Música Cómodamente instalados en Moby Dick, un Pavi Grill que está ubicado en Costanera Norte, a metros podemos decir del aeroparque Jorge Newber, y vamos a ingresar en la última parte de este primer top motor de la historia y lo hacemos con una prueba de manejo. Nuevo Audi TT. ¿Qué más te voy a decir? Música Míres por donde la mires, ya sea por acá, por ahí, un vehículo que realmente llama muchísimo, pero muchísimo la atención, estamos hablando del nuevo Audi TT, es un vehículo que nació en el año 1998 y que rompió todos los moldes, en especial el de una marca alemana como es Audi, que tienen siempre un concepto bastante rígido, bastante estructurado en lo que es el diseño, bueno, con este vehículo realmente patearon el tablero y en este caso, para un ojo muy entrenado, puede darse cuenta que estamos hablando del nuevo TT porque los anillos se mudaron desde lo que es la parrilla hacia el labio superior del capó, en esta parte, y también las ópticas tomaron algunas líneas un poco más angulosas, en los laterales hay una diferencia en el diseño de las llantas y también las luces traseras cambiaron un poco. Música Y esta prueba de manejo la venimos a hacer unos 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires al autódromo de Varadero porque nos parecía el escenario ideal para manejar tranquilo, en un lugar seguro, esta es una pista chiquita pero que tiene unas curvas interesantes entonces nos va a permitir acelerar y tener un tacto un poco más objetivo de lo que es este vehículo y por supuesto, además, un poco más de tranquilidad, fuera de la ciudad, en el medio del campo prácticamente y con el río que se ve desde aquí. Música El inventor de estas líneas, de la primera generación que te recordaba, que nació allá por el año 1998, fue el alemán Peter Schreier, que es un ingeniero, un diseñador, mejor dicho, que luego se mudó a una marca coreana como también para cambiar la cara por completo a esos vehículos, pero volvemos a Audi. Para hablar y para referirnos a que cada una de las generaciones, de estas tres generaciones de la TT, fueron teniendo algo en especial, no solo para lo que es la familia de modelos de Audi, sino también a nivel mundial. La primera, obviamente, el diseño rupturista, completamente diferente a lo que había, no había nada parecido hasta el momento. La segunda generación, que fue construida prácticamente en su totalidad en aluminio y esta tercera, que si bien es difícil ya hacer un diseño tan rupturista como esa primera generación, no hay mucho más que inventar después de haber hecho semejante criatura. Entonces, tenemos que tener algunas cosas muy puntuales, como la evolución tecnológica, tanto para el confort como para la seguridad, y también lo que tiene que ver con las líneas que se van tornando un poquito más agresivas. Por supuesto que la vida a bordo también tiene mucho para contarnos, para hablar de este deportivo de Audi que llegó hace muy poquito. En especial la calidad, bueno, por supuesto, no mucho no hay para decir de lo que es la calidad de Audi, realmente siempre en buenos términos, tanto de materiales como de terminaciones. En este caso tenemos unas butacas deportivas con unos sendos pétalos que te contienen bien en los laterales, que combinan cuero con alcantara, unos pespuntes realmente muy, pero muy, muy cuidaditos. El detalle ese, porque es la versión S y eso tiene que ver con la motorización, de la que ya vamos a hablar en algún momento. Y después apliques en aluminio, volante de base chata con un grip excelente, es un volante prácticamente de carrera, la posición de manejo inobjetable, porque tiene muy buena regulación. En este caso la de la butaca es manual y de opcional es con un reglaje eléctrico. Y en este con una profundidad también realmente muy importante como para tener un buen dominio de la situación. La pedalera deportiva, esta es una versión automática, las dos vienen, las dos que llegan a Argentina vienen con esta caja Stronic de doble embrague y de seis velocidades. Este decía aluminio pulido y por supuesto estamos hablando de un 2 más 2. ¿De qué se trata? Es un vehículo con capacidad para dos adultos realmente. Porque las butacas traseras son o bien simbólicas o más que nada pensando para dos chiquitos, dos niños y te diría de una conceptura realmente chica. Si seguimos y hablando un poco de lo que es un deportivo, tenemos que decir que en el baúl tiene una buena capacidad, pensando más que nada en lo que es el tamaño del vehículo que es un deportivo, pero son un poquito más de 300 litros, 305 litros los que hay de capacidad, realmente interesantes para un deportivo. Y debajo del piso hay un neumático de tipo temporal, más finito en otra medida que obviamente está pensado para un uso temporario. Siempre es algo objetable para nuestra querida Argentina, no solo por el estado de las rutas, sino también por la distancia que hay entre una ciudad o un pueblo a otro. Y por supuesto, el conseguir una gomería no es para nada fácil. A ver qué tenemos aquí, cómo corresponde a un vehículo de esta calidad, la apertura con los bracitos neumáticos que ayudan. Decíamos, motor de 2 litros, 4 cilindros, 230 caballos para la versión de entrada de gama, 310 para esta versión S que estamos manejando, con poco más de 38 kilogramos de torque ya desde las 1800 vueltas. Esto te explica que sale como un misil desde abajo cuando le pedís y se enoja bastante y tiene un temperamento bastante fuerte. Los datos de lo que es la performance realmente la acompañan muy bien a lo que inspira desde la imagen este vehículo. Con un 0 a 100 en unos 4,8 segundos, una velocidad limitada electrónicamente en 250 kilómetros por hora y un consumo promedio de unos 9,3 litros, 9,4. Ahí está este vehículo que, por supuesto, si le pedís te da, pero también te consume. Y ahora sí, llegó el momento de dejar las palabras de lado y de acelerar un rato. Vamos a manejar aquí en el autódromo de Varadero. Vamos. Es un auto pensado para la pista. Realmente, o en pavimentos muy parejos anda realmente fantástico porque hace todo bien. Frena bien, dobla bien, acelera, sale de las curvas con mucho empuje. Realmente es un vehículo que no tiene vicios. Hace todo lo que tiene que hacer y no te sale con ningún martes 13 porque no tiene comportamientos extraños. Cuando vas a la ciudad al uso diario, es decir, donde generalmente te vas a mover, no todos los días vas a tener el privilegio de andar en una pista, es otro alcantar. ¿Por qué? Porque tiene las suspensiones firmes. ¿Por qué? Porque los neumáticos tienen un perfil específico para poder tener un gran desempeño en ruta. Y además, porque hay que tener cuidado con el despeje. Es un despeje acotado, hay que tener cuidado con los bajos de la trompa para no rozar. Y, por supuesto, esa rigidez de la suspensión lo hace sentir algo incómodo, en especial en los empedrados, en los lomos de burro. En la columna de los puntos a favor tenemos el comportamiento y la potencia, que realmente son dos armas que tiene fundamentales este vehículo, y ni hablar de lo que es la estética. Eso es, más allá de que los gustos es una cuestión muy subjetiva, pero entendemos que nadie puede negar que es un vehículo imponente y llamativo. Y entre los puntos a mejorar o en lo que nos parece un poco más objetable es que tiene algunas cuestiones que vienen para incorporar como opcionales y no vienen de serie en un vehículo de 97.000 dólares, un poco más. Por ejemplo, la cámara de retroceso, el control de velocidad de crucero. Y también, otra cuestión a objetar, como hacemos siempre, es el neumático de auxilio temporal, la visibilidad que es reducida y, por supuesto, el espacio en las plazas traseras, que también es para tomarlo con pinzas, porque está pensado para dos personas y todos los deportivos que se jacten de serlo tienen este tipo de configuraciones del interior. Es un 2 más 2 hecho y derecho. Así que esto es lo que tenemos para decir del Audi TT, un vehículo que ha evolucionado, por supuesto, pero que mantiene intacta esa presencia, esa estética que se supo ganar, como decíamos a finales de la década del 90, y se mantiene. Va a la tercera generación, comparte plataforma con el Volkswagen Golf, séptima generación, y con sus hermanos Q3 y A3. Así que de este modo pasó esta prueba de manera. Bueno, listo, ya está. Este primer programa de Top Motor ha finalizado, pero no quiero despedirme sin hablar de esta familia. Parece una frase hecha, pero es una verdadera familia. Chiquita y que trabaja mucho. Roberto Zarco en cámara, Leandro Vallejo en edición, y por supuesto, a los amigos, productores, padrinos televisivos, podemos decir como son Horacio Zabalsa y Ricardo Dócemo. También Algaraz, por supuesto, por darnos este espacio tan genial, este buen horario y buen día. Así que, obviamente, así comienza esta historia. Termina este primer programa y empieza un nuevo camino que te promete encontrarte dentro de 7 días. Chao. Más información www.más 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 información www.m ¡Gracias!